Hola, amigas, amigos. La unidad de enlace del senador Cristóbal Arias Bolís, a través de la Comisión de Cultura y Sociedad, presenta su serie Cine en Línea, el espacio dedicado a la expresión cinematográfica. Vamos a hablarles en esta ocasión de otra cinta española muy interesante. Hemos encontrado y les hemos ofrecido algunas películas españolas muy relevantes, muy interesantes y esta de días contados no es la excepción. Fue filmada en el año de 1994 con una duración de 93 minutos y producida en España con la dirección de Imanol Uribe, un guión del mismo basado en la novela del mismo nombre de Juan Madrid y el reparto actoral lo integran Carmelo Gómez, Ruth Gabriel, Candela Peña, Javier Bardem, incipiente en su carrera, que después lo llevaría a la fama hasta ser uno de los grandes actores españoles y emigrar a Hollywood, donde también ha tenido una activa participación en un gran número de películas. Asimismo también intervienen Carra Elejalde, Elvira Mínguez y Pepón Nieto. La música fue hecha por José Nieto y la fotografía realizada por Javier Aguirre Sarove y producida por las compañías Ariane Films y Aiete Films. Y bueno, se encuadra dentro del género de thriller, terror, terrorismo, el ETA, drogas, prostitución. Y bueno, pues es una visión también de España, de la violencia y del entorno en el que se dio el fenómeno del ETA, los separatistas vascos que durante años, en cierta manera, pues se asolaron al régimen español, pretendiendo la separación del País Vasco de España. Y bueno, la sinopsis muy breve nos dice que Antonio es un pistolero de la banda ETA. Y día antes de cometer un atentado, conoce a Charo, una drogadicta de 18 años, que a pesar del ambiente sórdido en el que ha crecido, conserva todavía la ingenuidad. Él ha dedicado su vida a una causa en la que ya no cree, y su malestar crece al sentirse atrapado en un callejón sin salida donde todo es destrucción y muerte. Muy interesante esta cinta, amigos, amigas. Cabe señalar que Días Contados obtuvo en 1994 ocho premios Goya, que es el máximo galardón cinematográfico en España, en la que se incluyó mejor película, director, actor, actor secundario, precisamente Javier Bardem, y en el festival de San Sebastián obtuvo la concha de oro y el premio mejor actor Javier Bardem. En premios ondas se llevó cuatro. Una cinta interesante, amigos. Hasta la próxima.